4-4 casi ya y no se me ocurre nada Hoy es necesidad a las 5 de la madrugada Duerme María y mamá, traigo en la oscuridad Otra pesadilla pa' variar, química y matemáticas Carne que quemar, nicotina con sabor a menta Adicta a todo lo que mata, amante la vida En el fondo solo tratar de salir, muchos más a menos profundidad Flores marchitándose en la orilla, nombres en una plaga que exoxida Exhalar despacio, no olvidar que respiras Un momento de calma, un domingo que empieza Esperanza pa' hoy, ayer en el pasado El olvido reciente, presente y constante Y mejor así hasta el día que no amanezca Mi amor con la canción diaria y quién sabe nada Quién vino por voluntad propia, remedios caseros y marchas forzadas Que diga la vida lo que sea, yo lo mío, poco y un poco mejor Mejor lejos de la prisa y cortas las pausas, solo balance En la arena y la hierba descalzo, no pueden alejarme de la tierra Por más que viaje experto en rastrear entre los manos Claro, si no necesito lo encuentro, obsesivo y terco En el desierto solo dame un poco más de tiempo Un oasis de letras y domar el boom-bap lento Cuerda piano y lluvia de fondo 4-4 casi que es raro verme con camisa Ni vespas, ni ganchos, ni siglas, ni laurel Evoca violencia, no sé, así mira el ojo que mirará el papel La hostia como último recurso en cuestión de supervivencia Agresivo solo hasta que te lo vendas, símbolo y sentido La verdad es que la verdad siempre va a partida Y se tergiversa, esto es solo prosa versá Que el MC interpreta patadas a los fantasmas que habitan dentro Y entretenimiento y luz pa' él y pa' el que lo vea El que mira solo desconfía, la novedad es más vieja que la moda Son vueltas a la tuerca, bricolaje mental y volverla loca Otros dan al sudoco, al autodefinido detrás del error oculto En la era del culto al videojuego, generación dedicada a sus labores Alineando caramelos, no, no somos lo que parecemos Solo es la imagen que damos o la que vemos El espejo es el mismo, el tiempo relativo y el sentimiento salado Si duele mucho y salado también si el mozo es extremo Sí, no sigo ya con esto, ya basta por hoy Se termina la instru, trompeta al pato, instrucción Paso ligero, me acuto a la espalda y acción 4-4 casi ya, que rápido pasa el tiempo Cada vez más niño, no se me ocurre nada Necesita a las 5 la madruga Duerme María y mamá, traigo en la oscuridad Otra pesantilla pa' variar, química y matemáticas Carre que quema Adicto a lo que mata Amante de la vida en el fondo, solo tratar de salir muchos más A menos profundidad, flores marchitados en la niña Y yo juraría que tenía otro paquete, tabaco, por ahí me encapo un tío Yo juraría que tenía otro paquete, tabaco, por ahí me encapo un tío ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.